Les saludo Jaime González Ramírez, alcalde de San Vicente de Tahuatahua. Todos ustedes saben la situación que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Es una situación gravísima, estamos con un estado de excepción nacional a nivel constitucional por la emergencia sanitaria que esto significa. Esto ha significado la suspensión de clases, ¿no es cierto? La suspensión de muchas actividades y entre ellas, hoy día a mí me toca decidir como alcalde, la situación de las fiestas patrias. Nuestras celebraciones de septiembre, ¿no es cierto? He decidido suspenderla por este año, por cuanto creo que no es prudente y no sabemos legalmente en qué situación vamos a estar. Pero ya con la anticipación necesaria, quiero comunicarles a todos los fonderos y fonderas que se suspende esta actividad y que estamos llanos en algún momento al volver a la normalidad a conversar y ver qué podemos hacer al respecto, porque claramente hoy día tenemos que abocarnos, a aplicarnos en la cuarentena, a evitar que este mal aumente y vamos a estar muy contentos una vez que regresemos a la normalidad. Eso es lo que esperamos, volver a ser una vida normal, pero para ello hoy día tenemos que aplicarnos en todo lo que significa restringirnos, cuidarnos, tener todo el autocuidado que ya todos sabemos, salir lo menos posible y para volver hoy día tenemos que hacer un esfuerzo para volver a nuestra normalidad. Muchas gracias.